Oh gloria a Dios, aleluya, gloria al Santo de Israel, mi alma te alaba Padre Celestial, Dios mío en el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza y la adoración Dios mío en el nombre poderoso de Jesús, porque sólo tú eres bueno Dios amado, sólo tú eres fiel y verdadero Dios mío, tú eres poderoso, tú eres bueno, tú eres lento para la ira y grande en misericordia Dios amado, por tu gran amor y por tu gran misericordia Dios amado, estamos aquí en este lugar Dios mío para elevar una oración Dios mío, para elevar una adoración Dios amado, para que suba hasta tu trono Dios amado, como un olor grato, como un olor fragante Dios amado, recibe esta adoración, recibe esta oración Dios mío en el nombre de Jesús, Padre Celestial Dios mío recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza y la adoración Dios mío, te adoro, te alabo y te bendigo Dios amado, te exalto Dios amado, porque sólo tú eres fiel y verdadero Dios mío, tú eres el alfa y la omega, tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, tú eres el que es, el que era y el que ha de venir, tú eres el todopoderoso Dios amado, y eres el único digno de ser adorado, alabado y bendecido Dios amado, te glorificamos Dios mío, te glorifico aquí en esta hora Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial Dios mío, que sea tu santo espíritu Dios mío, tu santa presencia Señor, localizando a todas las personas Dios amado, que se puedan llegar a escuchar esta oración Dios mío, que esta oración llegue Dios mío, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad Dios mío, a toda aquella persona, a toda aquella alma Dios mío, que está necesitando esta oración Dios amado, en el nombre de Jesús, yo te pido Dios amado, que sea tu santo espíritu Dios mío, localizando Dios mío, a todas esas almas Dios mío, que está necesitando esta oración Dios amado, como dice tu palabra Dios Dios mío, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra Dios mío, en el nombre de Jesús, ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio, con justicia seré adornado, estaré lejos de la opresión, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, oh aleluya, por eso Padre Celestial Dios mío, aquí en esta hora, tomo el escudo de la fe y apago todos los dardos de fuego del maligno, tomo la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y la uso en contra del maligno, en contra de todos los espíritus, y en contra de todos los demonios que se han levantado, en contra de este ministerio, en contra de este ministerio, y en contra de todas aquellas almas, de todas esas personas que se han levantado, Dios mío, para predicar tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Celestial Dios mío, tomo la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y la uso en contra del enemigo, porque fui redimido de la maldición de la ley, soy redimido de la enfermedad, soy redimido de la muerte espiritual, venceré todo, venceré todo en tu nombre, Señor, venceré sobre todo porque mayor es el que está conmigo, que el que está en el mundo, más mayor y más grande es el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de mí, aleluya, que el maligno, que el príncipe de los aires, que el príncipe de las tinieblas que está en el mundo, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios amado? Si tú eres el Todopoderoso, Dios mío, nadie puede contra ti, Dios amado, nadie puede contra ti, Dios amado, en el nombre de Jesús, aleluya, por eso, Padre Celestial, Dios mío, alevo esta oración al cielo, Dios mío, para que tú la recibas, Dios mío, y seas obrando, Dios mío, con tu Santo Espíritu a favor de todas aquellas personas, Dios amado, que están necesitando esta palabra, esta oración, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, fui redimido de la maldición de la ley, soy redimido de la enfermedad, soy redimido de la muerte espiritual, venceré sobre todo porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, estoy firme, cenido a mis lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzado a los pies con el calzado del Vangelo de la Paz, tomo el escudo de la fe y tomo el yelvo de la salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, soy libre de la potestad de la tiniebla, y trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tengo poder, tengo potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará, y nada nos dañará, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque esa es tu palabra, y recibiréis poder, cuando sean revestidos del Espíritu Santo de Dios, seréis revestidos del poder que viene del cielo, del poder de los altos, aleluya, tengo poder de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará, y nada nos dañará, porque no he recibido el Espíritu de cobardía, sino que he recibido el Espíritu de poder, de amor, y de dominio propio, toda aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo, como Señor y Salvador, es Hijo de Dios, es hecho Hijo de Dios, porque dice la palabra de Dios, que a lo suyo vino, pero a lo suyo no lo recibieron, mas a todo aquel que recibe al Señor Jesucristo, Dios le da la potestad de ser hecho Hijo de Dios, y si somos Hijo de Dios, somos herederos, herederos de la salvación y coheredero con Cristo Jesús, y si somos Hijo de Dios, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y si somos nueva criatura, si somos nueva creación, no tenemos espíritu de cobardía, sino que tenemos espíritu de poder, espíritu de amor, y espíritu de dominio propio, aleluya, y con ese espíritu de poder, vamos a atar y encadenar a todos los demonios, atados a la serpiente, a todas las culebras, a todas las víboras, que están levantados en contra de este ministerio, Héctor Naranjo, siervo de Cristo TV, son atados todos esos espíritus y todos esos demonios, en el nombre de Jesús, y todo espíritu, todo demonio que esté dentro de los cuerpos, de toda aquella persona, que haya escuchado, o que va a escuchar esta oración de sanidad y liberación, y milagro, en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de Dios, todos esos espíritus son atados y encadenados en el nombre de Jesús, yo ato ahora a toda serpiente, a toda culebra, a toda víbora, a todo escorpión, a todo demonio, a todo dragón, que están en los cuerpos de las personas, que están escuchando esta oración, y que la van a escuchar después, posteriormente, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, Dios mío, yo te pido, Dios amado, que sea tu santo espíritu, obrando con poder y gloria, Dios mío, a favor de todas las personas, que van a escuchar esta oración, en el nombre de Jesús, y te pido, Padre amado, que envíes a tus santos ángeles, envía a tus santos ángeles, Dios mío, localizando en cualquier parte del mundo, a toda alma, a todo cristiano, a toda cristiana, y a toda persona, Dios mío, que tú quieres que esta oración llegue a sus oídos, Dios mío, que sea tu santo espíritu, localizando a todas las personas, Dios mío, y que sean tus santos ángeles, Dios mío, obrando con poder y gloria, Dios mío, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Dios mío, y que sean tus santos ángeles, Dios mío, atando y encadenando a todo espíritu, a todo demonio que esté dentro de los cuerpos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, y que los ángeles de guerra, Dios mío, sean rompiendo y desatando, Dios mío, toda brujería, toda hechicería, toda magia negra, todo hechizo, todo conjuro, todo ritual, toda brujería de magia negra, que esté en contra de las personas, Dios mío, que estén escuchando esta oración, y que la vayan a escuchar a través de los tiempos, Dios mío, a través de las generaciones, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Celestial, Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo, que los ángeles de guerra sean rompiendo toda brujería, toda hechicería, toda magia negra, en contra de mi vida, en contra de mi esposa, en contra de mi hija, en contra de mi familia, en contra de todas las personas que están escuchando o que van a escuchar esta oración. Los ángeles de guerra sean rompiendo toda brujería que esté enterrado en los cementerios, en los nichos, en los ataúes, en los cajones de los muertos, en las fosas comunes, en las lápidas, en las bóvedas, todo lo que esté enterrado en los cementerios, muñecos de vodú, fotografías, imágenes, papeles escritos con nuestros nombres, con los nombres de las personas que van a escuchar esta oración. Todos esos papeles son quemados y quedan sin poder en nombre de Jesús. Todos esos muñecos de vodú quedan sin poder y son quemados ahora en el nombre de Jesús. Toda fotografía, toda imagen, toda fotografía, toda imagen, todo muñeco de vodú, toda muñeca de vodú, todo papel escrito con nuestros nombres, con nuestros apellidos, con nuestra fecha de nacimiento, con maldiciones de muerte, de enfermedad, de tormento, de ruina, de miseria, de pobreza, de destrucción, de hambre. Todos esos papeles quedan sin poder, sin efecto, sin autoridad en el nombre de Jesús. Toda esa brujería se rompe y se queme, queda sin poder en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo lo que está enterrado en montañas, en campos, en montes, en terrenos, en casas de familia, en casas abandonadas, toda brujería que esté enterrado en plantas, en macetas, en árboles, toda brujería que esté enterrado dentro de cadáveres humanos, dentro de cadáveres de animales, toda brujería que esté enterrado en las esquinas, en las calles, toda brujería que haya sido arrojado a los lagos, a las aguas, a las lagunas, a los ríos, a los mares, en contra de nosotros, en contra de todas las personas que van a escuchar esta oración. Te pido, Dios amado, que los ángeles de guerra sean rompiendo toda la brujería, dejando todo sin poder, sin efecto y sin autoridad en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Toda brujería que esté enterrada, que esté guardada, en frasco de vidrio, botella de vidrio, frasco de cerámica, frasco de plástico, botella de, en latas de aluminio, todo queda sin poder, sin efecto y sin autoridad, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la brujería se corta, se rompe, se anula, se cancela, se desata, se deshace, se destruye en el nombre de Jesús. Y toda aguja, toda alfiler, toda aguja, todo alfiler, todo cuchillo, toda daga, toda espada, toda tijera que esté enterrada, en los muñecos, en los muñecos de vudú, en las imágenes que están en representación de las personas que van a escuchar esta oración. Las agujas se desprenden, las agujas se desprenden y quedan sin poder, las alfileres se desprenden y queda todo sin poder, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, ahora, todo lo que está atado se desata ahora en el nombre de Jesús. Toda cuerda, todo amarre, toda soga que esté atado en las manos, en los pies, en los cuellos, en los cuellos, en los pies, en las manos, las muñecas, en el estómago, todas, todas soga se desata, toda cuerda se desata y se corta en el nombre de Jesús. Todo amarre se corta y se rompe, toda soga se corta y se rompe, todo nudo se desata, se corta y queda todo sin poder, y sin efecto, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, ahora, todo altar de brujería, todo altar de brujería, de hechicería, de magia negra, que se ha levantado, que esté prendido, que esté activado, que esté trabajando, que esté operando, en cualquier parte del mundo, en contra de este minacterio, Héctor Naranjo, siervo de Cristo TV, y en contra de cualquier persona que esté escuchando esta oración en cualquier parte del mundo. Todos esos altares de brujería son bombardeados con el fuego de Dios ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Todos esos altares de brujería que estén trabajando, que estén operando, que estén activos, que estén activados, que estén trabajando en contra de este ministerio y en contra de las personas que van a escuchar esta oración. Los ángeles de guerra, Dios amado, te pido que los ángeles de guerra, ángeles de alto rango, ángeles de fuego, ángeles de alto jerarquía, los ángeles de Dios que fueron asignados para trabajar conmigo, junto con el apoyo de ángeles especiales, ángeles de guerra, ángeles de fuego, ángeles de alto rango, se han localizado ahora todos esos altares de brujería en el nombre de Jesús. Esos altares de brujería ahora caen por tierra en el nombre de Jesús. Esos altares de brujería caen por tierra ahora en el nombre poderoso de Jesús. Esos altares de brujería caen por tierra ahora en el nombre de Jesús. Esos altares se prenden fuego ahora en el nombre de Jesús. Yo envío fuego de Dios ahora en el nombre de Jesús sobre esos altares que están trabajando, que están levantados, que están operando, que están activos, que están trabajando en cualquier parte del mundo. Todo altar de Umbanda caen por tierra en el nombre de Jesús. Todo altares de la Umbanda caen por tierra. Altar de la Quimbanda caen por tierra en el nombre de Jesús. Todo altar de la Umbanda, de la Quimbanda, del Vudú, de la Santería, de la Magia, del Palomayombe, del Candomblé, del Espiritismo, del Satanismo, de los Gnósticos, de los Rosacruces, de los Mazones, de la Logia, de la 21 División Africana, de las Siete Potencias Africana, de las Tres Potencias Venezolanas, del Gauchito Gil, Sala Muerte, Barón del Cementerio, ahora. Esos altares son quemados en el nombre de Jesús. Se prenden fuego ahora. Se prenden fuego en el mundo espiritual, ahora, en el nombre de Jesús. Se prenden fuego en el mundo espiritual, ahora, en el nombre de Jesús. Se prenden fuego en el mundo físico, natural y terrenal, ahora, en el nombre de Jesús. Esos altares son destruidos ahora. Esos altares son cortados, son destruidos, son anulados, son cancelados, son desactivados, desautorizados. Yo los declaro inoperantes ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esos altares yo los declaro inoperantes ahora, cancelados ahora, desactivados ahora. Yo los declaro anulados, desactivados, desautorizados, inoperantes en el nombre de Jesús. Y caen por tierra, quebrados y destruidos, quemados. Se prenden fuego ahora en el nombre de Jesús. Esos altares se prenden fuego ahora en el nombre de Jesús. Todo altar de brujería, de hechicería, de magia negra, que esté trabajando, que esté operando, que esté activo, que se haya levantado en contra de este ministerio. Héctor Naranjo, siervo de Cristo, te ve, y en contra de las personas que van a escuchar esta oración. Esos altares caen por tierra ahora en el nombre de Jesús. Y toda la brujería, toda la hechicería, toda la magia negra que esté en esos altares ahora, se prenden fuego y se quema en el nombre de Jesús. Todo muñeco de vudú que esté en esos altares se prenden fuego y se quema ahora en el nombre de Jesús. Toda fotografía, toda imagen que esté en esos altares de los brujos, de las brujas, de los ídolos, de los santos, de la umbanda, de la quimbanda, de los santeros, de los paleros. Toda imagen, toda fotografía, toda imagen, toda fotografía. Todo muñeco de vudú, muñeca de vudú, todo papel escrito con nombre, apellido, fecha de nacimiento y maldiciones de muerte, maldiciones de enfermedad, maldiciones de ruina, de miseria, de pobreza, de destrucción, de tormento, de tortura, de locura, de tristeza, de depresión, de angustia. Esos papeles se prenden fuego en el nombre de Jesús. Esas maldiciones se prenden fuego en el nombre de Jesús. Esos decretos se prenden fuego en el nombre de Jesús. Todo se prende fuego y queda todo sin poder, sin efecto y sin autoridad ahora en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Toda la brujería que esté en esos altares de los brujos, de las brujas, de los hechiceros, de la hechicera, de los satanistas, de los gnósticos, de los rosacruces, de los mazones, de los santeros, de los paleros, de los payumbanda, mayumbanda, todo altar de los ídolos, de los demonios, ahora son destruidos y caen por tierra. Yo envío fuego de Dios en el nombre de Jesús. Yo declaro el fuego del Espíritu Santo de Dios en contra de esos altares que están trabajando en contra de nosotros, que están trabajando en contra de mi vida, que están trabajando en contra de mi esposa, que están trabajando en contra de mis hijos, que están trabajando en contra de mi hija, que están trabajando en contra de este ministerio. Héctor Naranjo, siervo de Cristo TV, en el nombre de Jesús, que están trabajando en contra de las personas que están escuchando y que van a escuchar esta oración de liberación en el nombre poderoso de Jesús. Esos altares, yo los declaro desactivados, desautorizados, inoperantes, inactivos, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Padre Celestial, Dios mío, ahora, que los ángeles de guerra, los ángeles guerreros, sean decapitando ahora a todos los demonios, a todos los espíritus que están trabajando en esos altares que se han levantado en contra de nosotros. Los ángeles de guerra, Dios mío, ahora, le cortan la cabeza a todos esos espíritus, le cortan la cabeza a todos esos demonios, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Los ángeles de guerra, le cortan la cabeza a todos esos demonios, ahora, le cortan los brazos, le cortan los pies, esos demonios son decapitados ahora y son apuñalados en el nombre de Jesús. Los ángeles de guerra, ahora, le clavan espada de fuego a esos demonios que le entran por el pecho y le salen por la espalda, ahora, en el nombre de Jesús. Y todos esos demonios son decapitados, los ángeles le cortan la cabeza y son atados ahora, en el nombre de Jesús. Esos demonios son atados ahora, en el nombre de Jesús. Y los ángeles de guerra se llevan a todos esos demonios para el abismo, ahora, a prisión de tormento, a prisión de tortura, sin retorno y sin venganza, en el nombre poderoso de Jesús. 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 Padre celestial, Dios mío, ahora, todo espíritu y todo demonio que esté dentro de los cuerpos, de todas las personas que están escuchando esta oración y de todas las personas y de todas las personas que van a escuchar esta oración en el futuro, en la posteridad, a través de los tiempos, Dios mío, porque eres tú el que sana, eres tú el que libera, eres tú, Dios mío, el que hace la obra de sanidad y liberación, Dios mío. Yo le hablo ahora a todos los demonios y a todos los espíritus que están en los cuerpos ahora. Yo los ato ahora y los encadeno ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todos los espíritus y los demonios que están dentro de los cuerpos ahora son atados y encadenados en el nombre de Jesús. Yo les quito todo poder ahora y toda autoridad en el nombre de Jesús. Yo les quito todo poder, toda autoridad y toda legalidad en contra de las personas, en contra de las vidas, en contra de las almas que están escuchando esta oración ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, yo cancelo toda resistencia que puedan hacer los demonios en el nombre de Jesús. Yo cancelo toda resistencia que hagan los demonios ahora en el nombre de Jesús. Yo anulo toda resistencia que hagan los demonios en el nombre de Jesús. Yo cancelo todo agrupamiento que puedan hacer los demonios en el nombre de Jesús. Yo cancelo todo agrupamiento y cancelo toda convocatoria que puedan hacer los demonios que están dentro de los cuerpos en el nombre de Jesús. Yo cancelo toda convocatoria convocatoria que hagan los demonios. Yo cancelo toda resistencia que hagan los demonios en el nombre de Jesús. Yo cancelo ahora toda resistencia, todo agrupamiento que hagan los demonios en el nombre de Jesús. Yo cancelo todo intercambio que se haga entre los demonios en el nombre poderoso de Jesús. Yo cancelo todo nombramiento que se haga entre los demonios en el nombre de Jesús. Todo nombramiento que haga demonios de alto rango a los demonios inferiores. Yo lo cancelo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y le doy orden a todos los demonios, a todas las colonias que están en los cuerpos de las personas. Le doy orden a los demonios de alto rango y a los de bajo rango de las diferentes colonias de los demonios que están en los cuerpos de las personas que se desagrupen ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y yo los ato a todos ahora en el nombre de Jesús. Yo los ato a todos esos demonios ahora en el nombre de Jesús. Yo los ato ahora con cadena de fuego en el nombre de Jesús. Y Y los quemo ahora en el nombre de Jesús. Yo los quemo ahora con el fuego del Espíritu Santo. Yo los quemo ahora con el fuego de Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Todos los espíritus que están en las manos son atados en el nombre de Jesús. Todos los demonios que están en los pies son atados en el nombre de Jesús. Todos los espíritus, todos los demonios que están en la espalda son atados en el nombre de Jesús. Todos los demonios que están en la espalda son atados ahora en el nombre de Jesús. Todos los espíritus que están en el pecho son atados ahora en el nombre de Jesús Todos los demonios que están en el cuello, que están en la nuca de las personas Son atados ahora en el nombre de Jesús Todos los espíritus y todos los demonios que están en la cabeza de las personas Son atados y encadenados ahora en el nombre de Jesús Todos los espíritus y todos los demonios que están en los ojos Que están en los oídos, que están en la nariz Que están en la boca, que están en la piel Que están en la carne ahora Son atados esos demonios en el nombre de Jesús Todos los espíritus que están en los huesos Son atados en el nombre de Jesús Todos los demonios que están en las articulaciones Son atados en el nombre de Jesús Todos los espíritus que están en la carne Que están en los órganos ahora Son atados en el nombre de Jesús Todo espíritu que está en la garganta Que está en el esófago Son atados en el nombre de Jesús Y yo los quemo, los quemo con el fuego de Dios Los quemo con el fuego del Espíritu Santo ahora en el nombre de jesús yo reprendo a todo espíritu yo reprendo todo demonio ahora me levanto en contra de todos los demonios me levanto como hijo de dios en contra de todos esos espíritus que están atormentando la vida que están atormentando a las personas que están escuchando esta oración y que van a escuchar esta oración ahora en el nombre de jesús yo los ato demonios a todos en el nombre de jesús ahora todo espíritu de muerte que he datado ahora en el nombre de jesús todo espíritu de enfermedad que ha estado ahora en el nombre de jesús todo espíritu de tormento que ha estado en el nombre de jesús todo espíritu de tortura que ha estado ahora en el nombre de jesús todo espíritu de tristeza que ha estado en el nombre de jesús todo espíritu de enfermedad que ha estado en el nombre de jesús todo espíritu de depresión ahora que ha estado en el nombre de jesús espíritu de tristeza espíritu de melancolía espíritu de depresión espíritu de Suisidio, quedan atados ahora En el nombre de Jesús, espíritu de Desánimo, espíritu de desánimo De estupor, de letargo Quedan atados ahora en el nombre De Jesús, yo los ato y los Encadino ahora en el nombre de Jesús Con cadena de fuego, en el nombre De Jesús ahora, y yo les doy Orden a todos los demonios ahora Que van a escuchar mi voz Que se desprendan de los cuerpos ahora En el nombre de Jesús, que se Desprendan de los cuerpos ahora En el nombre de Jesús, desprendanse de los cuerpos ahora demonios en el nombre de jesús suelten el cuerpo ahora suelten los cuerpos ahora espíritus en el nombre de jesús yo le doy orden en el nombre de jesucristo que se desagrupen ahora que suban a la cabeza ahora y salgan de los cuerpos en el nombre de jesús se van por la boca ahora a través de bostezo a través de eructo a través de saliva a través de babasa a través de vómito a través de gases de materia fecal orina se van de los cuerpos ahora en el nombre de jesús fuera de los cuerpos en el nombre de jesús salgan de los cuerpos ahora espíritus en el nombre de jesús yo los reprendo ahora y los hechos fuera en el nombre de jesús se van de los cuerpos ahora en el nombre de jesús suelten la vida espíritu suelta la vida demonio suelta los cuerpos ahora en el nombre de jesús suelta el pecho en el nombre de jesús suelta la espalda ahora en el nombre poderoso de jesús suelta la espalda de moño en el nombre de jesús suelta el pecho ahora en el nombre de jesús suelta los pies suelta las piernas suelta el estómago ahora en el nombre de jesús toda comida embrujada toda bebida embrujada que esté en el estómago de todas las personas que van a escuchar esta oración toda comida embrujada y toda bebida embrujada que fue comido y bebido En el mundo espiritual, en el mundo de los sueños Yo lo dejo sin poder, sin efecto y sin autoridad Ahora lo quemo en el nombre de Jesús Y toda comida embrujada y toda bebida embrujada Que fue comida y bebida en el mundo físico, natural y terrenal Yo lo dejo sin poder, sin efecto y sin autoridad en el nombre de Jesús Y se queman en el nombre de Jesús Y todo espíritu, todo demonio que está en el estómago ahora Son atados y son encadenados en el nombre de Jesús Y le doy orden ahora, que suban a la cabeza en el nombre de Jesús Y salgan por la boca en el nombre de Jesús Fuera demonio, fuera espíritu Salgan de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús Se desprenden de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús Se van por la boca a través de vómito, a través de eructo A través de saliva, a través de babasa A través de estornudo, a través de vómito, a través de eructo A través de todo fuerte, a través de todo fuerte Se van a través de gases, orina, materia fecal Ahora en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Suelten los cuerpos ahora Te vas por la boca espíritu Te vas por la boca demonio en el nombre de Jesús Yo te reprendo y te echo fuera ahora en el nombre de Jesús Yo reprendo y echo fuera a todos esos demonios Ahora en el nombre de Jesús Fuego del Espíritu Santo en contra de todos esos espíritus Ahora en el nombre de Jesús Fuego divino ahora del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Fuego espiritual ahora en el nombre de Jesús Fuego eléctrico divino ahora del Espíritu Santo de Dios Ahora quemando a todos los demonios Quemando a todos los espíritus que están dentro de los cuerpos Ahora fuego eléctrico divino ahora en contra de la serpiente De las culebras, de las víboras, de las pitones, de los dragones, de los escorpiones Ahora todo espíritu marino se prende fuego y se quema ahora Todo espíritu de las aguas se prende fuego y se quema ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu del aire se prende fuego y se quema ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu del fuego se quema y se prende fuego ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu de la tierra se prende fuego ahora en el nombre de Jesús y salen de los cuerpos por la boca, ahora se van fuera en el nombre de Jesús, vete ahora en el nombre de Jesús yo te estoy dando orden en el nombre de Jesucristo que salgas del cuerpo ahora, te desprendes y sales por la boca en el nombre de Jesús, vete ahora demonio vete ahora espíritu, yo te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera, te doy orden ahora que salgas de los cuerpos en el nombre de Jesús Salga de los cuerpos ahora, en el nombre de Jesús Se van, se van todos por la boca ahora Todo espíritu de la Umbanda, fuera en el nombre de Jesús Todo espíritu de la Quimbanda, fuera en el nombre de Jesús Todo espíritu de Vudú, fuera en el nombre de Jesús Todo espíritu de Santería, vete en el nombre de Jesús Todo espíritu de Pablo Mayombe, vete ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu de la Santería, Pablo Mayombe, Candomblé Todo espíritu del Espiritismo, Satanismo, Gnóstico, Rosacruz, Emazones Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Se van ahora, salgan de los cuerpos en el nombre de Jesús Se van ahora, suelten los cuerpos ahora Suelta la carne, suelta la piel Suelta los huesos, suelta la sangre Suelta los órganos ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Y te pido Padre amado Dios mío Que envíes ángeles guerreros Dios mío Hacia esos lugares donde se encuentran las personas Que están escuchando esta oración Y que van a escuchar esta oración en el futuro Envía ángeles de guerra Dios mío Para que los ángeles guerreros Dios mío Corten todo hilo espiritual Corten todo hilo de conexión Corten todo hilo de conexión Todo hilo espiritual Toda conexión espiritual Todo hilo psíquico espiritual Que tengan los demonios Que tengan los espíritus que están dentro de los cuerpos Con los altares de los brujos, de las brujas Con los altares de los ídolos, de los santos Las vírgenes, de los demonios Con los principados, con las potestades Con las virtudes Con todo espíritu de alto rango Ahora los hilos de conexión se rompen en el nombre de Jesús Los hilos espirituales se rompen en el nombre de Jesús Los hilos psíquicos espirituales que unen a los espíritus Que están dentro de los cuerpos Con los altares de los ídolos, de los demonios, de los brujos, de las brujas Con los principados, con la potestad, con las virtudes Se rompen los hilos de conexión en el nombre de Jesús Y todos esos espíritus Y todos esos demonios que están dentro de los cuerpos Yo los ato ahora en el nombre de Jesús Son atados Son atados y encadenados ahora en el nombre de Jesús Son atados y encadenados ahora en el nombre poderoso de Jesús Y le doy orden ahora que se desprendan de los cuerpos en el nombre de Jesús Salgan de los cuerpos ahora Vete, vete espíritu en el nombre de Jesús Vete por la boca ahora en el nombre de Jesús Yo te reprendo y te echo afuera ahora Yo te reprendo y te echo afuera ahora Te doy orden ahora que sueltes el cuerpo Que suelte el estómago Suelta el estómago ahora en el nombre de Jesús Suelta el estómago ahora en el nombre de Jesús Suelta la espalda ahora en el nombre de Jesús Suelta los huesos Suelta la carne Suelta la piel Suelta los órganos ahora suelta los genitales ahora todo demonio, todo espíritu que fue enviado para amarre espiritual ahora, todo espíritu de amarre ahora son atados esos demonios en el nombre de Jesús la brujería de amarre se corta y se rompe ahora en el nombre de Jesús toda brujería de amarre espiritual ahora, se corta, se rompe se anula, se cancela, se quema en el nombre de Jesús, y todo espíritu todo demonio que fue enviado ahora para hacer amarre espiritual a los hombres y a las mujeres que van a escuchar esta oración, esos espíritus de amarre son atados en el nombre de Jesús y yo les doy orden que suelten los cuerpos y salgan por la boca ahora los mando al abismo esos demonios, los envío al abismo ahora, en el nombre de Jesús, yo los mando al abismo ahora, a prisión de tormento, a prisión de tortura sin retorno y sin venganza en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, ahora se van esos demonios, se van esos espíritus, salgan por la boca ahora en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús salgan de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús, se desprenden de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús vete en el nombre de Jesús vete espíritu, vete demonio, ahora te estoy dando orden en el nombre de Jesús, te estoy dando orden en el nombre de Jesús yo no acepto resistencia de los demonios yo no acepto resistencia de los demonios, y no acepto agrupamiento de los demonios de las diferentes colonias, le doy orden a los demonios y le doy orden a los espíritus que se desagrupen ahora en el nombre de Jesús, desagrúpense ahora en el nombre de Jesús, yo desbarato ahora todo agrupamiento, yo desbarato ahora todo agrupamiento y rompo toda fila de los demonios, rompo toda fila ahora de los demonios en el nombre de Jesús y te pido Padre Celestial Dios mío ahora que los ángeles guerreros sean localizando a todas las personas que están endemoniadas, que tienen espíritu, que tienen demonios ahora y los ángeles de guerra ahora sean cortando y rompiendo toda guijón y toda espina que tengan los demonios, toda guijón y toda espina se corta y se rompe en el nombre de Jesús, ahora todo colmillo, todo diente se corta y se rompe en el nombre de Jesús, toda uña, toda garra que tengan los demonios se corta y se rompe en el nombre de Jesús, toda escama, toda ala que tengan los demonios se corta y se rompe en el nombre de Jesús, todo cuerno, toda asta que tenga los demonios, se corta y se rompe ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y los ángeles de guerra son atando y encadenando ahora. Los ángeles de guerra se han atando y encadenando ahora a todo espíritu y a todo demonio en el nombre de Jesús que están en los cuerpos ahora. Y los ángeles de guerra se han arrancando de los cuerpos ahora. Arranquen de los cuerpos ahora. Estirpen de los cuerpos ahora. Desprendan de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. A todos los espíritus y a todos los demonios que están en los cuerpos de las personas, que están en los cuerpos de las almas ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, fuera en el nombre de Jesús. Yo te mando al abismo ahora a prisión de tormenta y de tortura. Sin retorno y sin venganza en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Yo te mando al abismo ahora a prisión de tormenta y de tortura. Sin retorno y sin venganza en el nombre de Jesús. Todo espíritu de suicidio ahora. Yo te ato y te encadeno ahora a suicidio en el nombre de Jesús. Espíritu de suicidio, yo te ato y te encadeno ahora en el nombre de Jesús. Y te doy orden ahora que salgas del cuerpo ahora y te mando al abismo a prisión de tormenta y de tortura. Sin retorno y sin venganza en el nombre de Jesús. Se va fuera en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Suelten los cuerpos ahora demonios en el nombre de Jesús. Todo espíritu de ruina, de miseria, de pobreza, de hambre, de deuda, de escasez, de atraso, de estancamiento, de deuda. Ahora, de falta de progreso. Ahora, ahora esos demonios de miseria, de ruina, de pobreza, de destrucción que fueron enviados para provocar miseria, para provocar deuda, para provocar estancamiento, para que las personas no avancen, para que las personas no crezcan. Esos demonios son atados en el nombre de Jesús. Todo demonio de destrucción, todo demonio de destrucción, de pobreza, de ruina, de miseria, que fue enviado en contra de mi vida, que fue enviado en contra de este ministerio. Héctor Naranjo, siervo de Cristo TV, y en contra de todas las personas que están escuchando y que van a escuchar esta oración, son atados esos demonios en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miseria, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de hambre, de ruina, de miseria, de pobreza, de destrucción, son atados ahora en el nombre de Jesús. Yo los ato, los ato y los encadeno ahora, y les envío fuego, fuego de Dios ahora, fuego del Espíritu Santo de Dios, fuego eléctrico divino ahora, en contra de esos demonios, fuego eléctrico divino ahora, en contra de esos espíritus, fuego eléctrico divino ahora, en contra de todos esos demonios, en el nombre de Jesús. Y les doy orden ahora, que suelten los cuerpos, que suelten la vida, que suelten la economía, que suelten la finanza ahora, en el nombre de Jesús, y se van fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Yo los reprendo a todos esos espíritus, yo los reprendo a todos esos demonios, y les doy orden ahora, que suelten las casas, suelten las casas ahora, todo demonio que fue enviado a las casas, a los departamentos, a las oficinas, a las casas, a los campos, ahora, ahora esos demonios que fueron enviados para provocar pelea, que fueron enviados para provocar discusiones, que fueron enviados para provocar gritos, peleas, golpes, que fueron enviados para provocar riña, rencilla en las casas, en las familia, para que se peleen los esposos con las esposas, para que se peleen los maridos con sus mujeres, para que se peleen los padres con los hijos, para que los hijos se peleen con los padres, para que los hermanos se peleen entre ellos, para que haya pelea, para que haya enemistades, para que haya discusiones, para que haya enfriamiento espiritual. Esos demonios de guerra, ahora yo los ato en el nombre de Jesús. Yo envío ángeles guerreros ahora. Te pido Dios amado que envíes ángeles guerreros, Dios mío, hacia las casas de todas las personas que están escuchando y que van a escuchar esta oración. Envía, Dios amado, ángeles, Dios mío, de guerra, de alto rango, de alto poder, Dios mío, envía una legión de ángeles guerreros, Dios mío, envía Señor, una legión de ángeles guerreros, Dios mío, sobre las casas, Dios mío, de todas las personas que están siendo atormentadas y atacadas por espíritu de guerrero, por espíritu de guerra, por espíritu de pelea, espíritu de discusión, espíritu de conflicto, de pelea, de enemistad. Esos demonios son atados ahora en el nombre de Jesús. Yo los ato a todos y los encadeno a todos en el nombre de Jesús. Y los ángeles de guerra ahora se han decapitando a todos esos demonios que están en las casas de las personas que van a escuchar esta oración. Esos demonios son decapitados ahora. Los ángeles de guerra le cortan la cabeza a todos esos demonios de guerra, a todos esos demonios de pelea, a todos esos demonios de discusiones. Ahora, esos demonios son atacados ahora. Son apuñalados ahora. Espada de fuego le entra por el pecho y le sale por la espalda a esos demonios. Y los ángeles de guerra le cortan la cabeza, le cortan las manos, le cortan los pies, esos demonios. Los atan ahora con caída de fuego y se los llevan a todos para el abismo ahora. A prisión de tormento y de tortura. sin retorno y sin venganza en el nombre de Jesús ahora. Se va fuera en el nombre de Jesús. Se van fuera en el nombre de Jesús. Suelten los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Suelten las casas ahora en el nombre de Jesús. Suelten los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Y suelten las casas ahora en el nombre de Jesús. Les estoy dando orden que se vayan de los cuerpos ahora y que se vayan de las casas ahora. Se van Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Se van, vete en el nombre de Jesús Todo espíritu de accidente que fue enviado a las casas Para provocar electrocución Para provocar accidente con los electrodomésticos Para provocar accidente en la calle En la vía pública Todo demonio que fue enviado en contra de las personas Para provocar accidente de auto Para provocar accidente de tránsito Para provocar robo Para provocar homicidio Para provocar asesinato Para provocar golpes, peleas Ahora, todo espíritu de tragedia Todo espíritu de tragedia, de accidente Todo espíritu de robo Todo espíritu de asesinato, de homicidio Yo los ato ahora en el nombre de Jesús Son atados Son atados y encadenados Ahora en el nombre poderoso de Jesús Y yo los reprendo ahora en el nombre de Jesús Yo reprendo todo espíritu de tragedia Ahora en el nombre de Jesús Yo reprendo todo demonio de accidente Ahora en el nombre de Jesús Yo reprendo ahora todo espíritu de homicidio Todo espíritu de asesinato Ahora yo los reprendo en el nombre de Jesús Y los ato Son atados ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu de asesinato Todo espíritu de homicidio Son atados ahora y son decapitados Los ángeles guerreros Ahora se han decapitado A todo demonio de asesinato A todo demonio de asesinato, de homicidio Son decapitados ahora Y espada de fuego le entra por el pecho Y le sale por la espalda a esos demonios Ahora en el nombre de Jesús Y los ángeles de guerra Los atan a todo ahora Y se los llevan al abismo A lo más profundo del abismo A prisiones de tormento y de tortura Y les prohíbo todo retorno Y les prohíbo toda venganza En contra de la vida En contra de las personas Que han sido liberadas Ahora en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Se van Fuera en el nombre poderoso de Jesús Suelten las almas ahora Suelten las vidas ahora demonios En el nombre poderoso de Jesús Ahora Todo espíritu de masturbación Todo espíritu de pornografía Todo espíritu de adulterio Todo espíritu de lascivia Que fue enviado en contra de las personas Para perturbar la mente Para perturbar la imaginación Para perturbar el sueño Todo demonios de incubo y sucubo Son atados ahora Esos espíritus violadores Que violan a los hombres en los sueños Que violan a las mujeres en los sueños Esos demonios son atados ahora En el nombre de Jesús Yo ato ahora a todo espíritu de incubo y sucubo Ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu sexual Todo espíritu de incubo Todo espíritu de sucubo Yo los ato ahora en el nombre de Jesús Y los ángeles de guerra ahora Le cortan la cabeza a esos demonios En el nombre de Jesús Los ángeles de guerra Le cortan la cabeza ahora A esos demonios Le cortan los brazos Le cortan las piernas ahora Y espada de fuego Le entra por el pecho Y le sale por la espalda A todo demonio de incubo y sucubo ahora Y son atados Son encadenados ahora Y se van para el abismo ahora A prisión de tormento y de tortura Sin retorno y sin venganza Ahora en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesucristo Ahora se va Fuera Fuera en el nombre de Jesús Suelten los cuerpos ahora Suelten la vida ahora En el nombre de Jesús Todo espíritu que te visita por la madrugada Todo demonio que te visita por la noche Todo espíritu que se acuesta en tu cama Que se recuesta a tu lado En tu cama Yo los ato ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu sexual que te viola en la madrugada Todo espíritu sexual que te toca a la madrugada Que te produce sueños húmedos Que te produce ejaculación Que te produce erección Que te produce masturbación Ahora esos demonios son atados en el nombre de Jesús Son encadenados ahora Y yo les doy orden que suelten los cuerpos ahora Suelten los cuerpos ahora Suelten las vidas ahora Y se van fuera ahora Para el abismo Fuera ahora Se van para el abismo ahora En el nombre de Jesús Se van Vete 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 en el nombre de Jesús Te reprendo ahora demonio Te reprendo ahora espíritu sexual En el nombre de Jesús Todo demonio que fue enviado Para provocar ruptura matrimonial Para provocar ruptura de matrimonio Para que la familia se rompa Ahora Esos demonios son atados Ahora en el nombre de Jesús Esos demonios son atados Y encadenados Ahora en el nombre poderoso de Jesús Esos demonios yo los ato ahora Y los encadeno en el nombre de Jesús Ahora Todo espíritu de pornografía Yo te ato ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu de adulterio Yo te ato ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu de lascivia Yo te ato en el nombre poderoso de Jesucristo Todo espíritu de lujuria Yo te ato y te encadeno ahora demonio En el nombre de Jesús Todo espíritu de pornografía Y masturbación Que tiene encadenado Que tiene cautivo a los jóvenes A los hombres A las mujeres A los jóvenes A los jovencitos A la jovencita Ahora Esos demonios yo los ato ahora Espíritu de pornografía Te ato en el nombre de Jesús Y te quemo con el fuego de Dios Ahora Yo envío fuego de Dios Contra ti Ahora en el nombre de Jesús Yo declaro fuego eléctrico divino Ahora En contra de todo espíritu de pornografía En contra de todo espíritu de masturbación Que tiene cautivo Que tiene atado A los jóvenes A la jovencita A los muchachos A las mujeres A los hombres Ahora Yo los ato en el nombre de Jesús Y te pido Padre Celestial Dios mío Que los ángeles guerreros Se han arrancado de los cuerpos Ahora Se han arrancado de los cuerpos Ahora A todo espíritu de pornografía A todo espíritu de masturbación Ahora Fuera 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 en el nombre de Jesús Se van Se van ahora En el nombre de Jesús Suelta el pene Ahora En el nombre de Jesús Suelta la vagina Ahora En el nombre de Jesús Suelta el ano Ahora En el nombre de Jesús Suelta los genitales Ahora En el nombre de Jesús Yo te reprendo Y te echo fuera Demonio, yo te reprendo Y te echo fuera demonio, te mando Fuera de la vida ahora, te reprendo Y te echo fuera ahora y te doy orden Ahora, que suelte los cuerpos ahora Sube la cabeza y sal por la boca demonio En el nombre de Jesús, sube la cabeza Y sal por la boca ahora en el nombre De Jesús, sube la cabeza y sal por la boca Ahora en el nombre de Jesús Se van esos demonios a través de bostezo A través de todo fuerte A través de gritos fuertes A través de eructos, a través de saliva A través de babasa A través de orina, a través de gases, a través de materia fecal Se van de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús Suelten la vida ahora, suelten los cuerpos ahora demonios En el nombre de Jesús se va, se va todo ahora Vete, vete, vete en el nombre poderoso de Jesús Vete ahora en el nombre poderoso de Jesús, ahora Todo demonio de enfermedad que fue enviado en contra de la vida Que fue enviado en contra de los hombres, de las mujeres de Dios Ahora, todo espíritu de enfermedad, yo te ato ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu de dolor, yo te ato ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu de dolor ahora, yo te ato en el nombre de Jesús Todo espíritu de cáncer, yo te ato ahora en el nombre de Jesús Espíritu de cáncer que fuiste enviado por los brujos, por las brujas, por los hechiceros Para provocar muerte, para provocar tumores, para provocar cáncer en las víctimas En los hombres de Dios, en las mujeres de Dios En contra de los pastores, de las pastoras En contra de los diáconos En contra de los adoradores En contra de los adoradores En contra de los salmistas En contra de los intercesores Esos demonios de cáncer, yo los ato ahora en el nombre de Jesús Yo los ato ahora en el nombre de Jesús Y le doy orden ahora, que se desprendan de los cuerpos y salgan por la boca ahora En el nombre de Jesús Padre celestial Dios mío, ahora Yo te pido Padre amado Dios mío Que los ángeles guerreros Señor Seanle cortándole la cabeza ahora A todo espíritu de cáncer A todo demonio de cáncer que está dentro de los cuerpos Ahora, ahora Los ángeles guerreros de alto rango Le cortan la cabeza a todo espíritu de cáncer A todo demonio de cáncer A todo espíritu de tumor ahora Son decapitados esos demonios ahora En el nombre de Jesús Son decapitados esos demonios ahora En el nombre de Jesús Y son atados ahora Los ángeles de guerra Los ángeles guerreros Se han atado y encadenado ahora A todo espíritu de cáncer A todo demonio de cáncer Son atados esos demonios ahora Y yo les doy orden ahora Que salgan de los cuerpos ahora Salgan de la vida ahora Por la boca se van fuera En el nombre de Jesús Suelta el cuerpo ahora demonio Suelta el cuerpo ahora Suelta los huesos Suelta la piel Suelta los órganos ahora Suelta los órganos ahora Suelta los pulmones demonios En el nombre de Jesús Suelta el hígado ahora En el nombre de Jesús Suelta los riñones ahora En el nombre de Jesús Suelta el páncreas ahora En el nombre de Jesús Suelta la vesícula demonio en el nombre de Jesús, suelta el estómago ahora en el nombre de Jesús, suelta el colon ahora, suelta el colon ahora en el nombre de Jesús, suelta el intestino grueso, suelta el intestino delgado ahora en el nombre de Jesús, suelta la próstata ahora en el nombre de Jesús, suelta la próstata ahora en el nombre de Jesús, suelta los úteros ahora, suelta los úteros ahora, suelta las trompas de falopio ahora en el nombre poderoso de Jesús y sube a la cabeza demonio de cáncer ahora y te vas por la boca a través de vómito, a través de eructo, a través de saliva, a través de babasa, a través de ton fuerte, te vas a través de grito fuerte, te vas a través de ton fuerte, te vas por la boca ahora en el nombre de Jesús, vete, vete, vete en el nombre de Jesús, hasta hoy llegaste en el cuerpo de la vida demonio de cáncer, hasta hoy llegaste demonio, porque hoy es el día que hizo Jehová, hoy es el día que hizo Jehová, hoy es el día que hizo Jehová, para traer liberación a las vidas, para traer sanidad a las almas, en el nombre de Jesús, vete ahora demonio de cáncer, suelta la vida ahora en el nombre de Jesús, te vas, vete, 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 vete en el nombre de Jesús, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, Yo te reprendo demonios ahora en el nombre de Jesús Te doy orden que salgas de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús Sal de la vida ahora en el nombre de Jesús Yo te doy orden ahora que suelte los cuerpos Suelta los cuerpos ahora Todo espíritu de enfermedad que está en los cuerpos Todo espíritu de cáncer que está en el esófago Todo espíritu de cáncer que está en el esófago Que está en las cuerdas vocales, que está en la boca Que está en la lengua Yo los ato ahora en el nombre de Jesús Y envío fuego de Dios en contra de ti demonios Ahora en el nombre de Jesús Yo declaro el fuego del Espíritu Santo de Dios En contra de todos esos demonios Ahora en el nombre de Jesús Yo declaro fuego eléctrico divino Ahora en contra de esos demonios Y esos demonios se prenden fuego ahora y se queman Esos demonios se prenden fuego ahora y se queman Esos demonios se prenden fuego y se queman ahora El fuego de Dios te quema, demonio El fuego de Dios te consume, demonio El fuego de Dios te quema ahora en el nombre de Jesús El fuego de Dios te quema, demonio El fuego de Dios te consume ahora en el nombre de Jesús Y te doy orden ahora que subas a la cabeza Sube la cabeza de los hombres Sube la cabeza de las mujeres que están escuchando esta oración Y que la van a escuchar en el futuro Sube la cabeza, demonio, y sal por la boca ahora en el nombre de Jesús Te desprendes del cuerpo ahora. Suelta la carne, suelta los huesos, suelta los órganos, suelta la carne, suelta los huesos, suelta las células, suelta la sangre ahora en el nombre de Jesús. Suelta la sangre ahora en el nombre de Jesús. Suelta los órganos ahora en el nombre de Jesús. Todo demonio que fue enviado al corazón de los hombres y de las mujeres de Dios que están escuchando esta oración y que la van a escuchar en el futuro. Todo espíritu de infarto, yo te ato ahora infarto en el nombre de Jesús. Todo demonio de presión arterial, yo te ato ahora en el nombre de Jesús. Yo te reprendo demonio en el nombre de Jesús. Todo espíritu que fue enviado al corazón de los hombres y de las mujeres de Dios. Todo espíritu que fue enviado al pecho, al corazón, a las arterias, a los ventrículos. Ahora, esos demonios, yo los ato ahora en el nombre de Jesús. Todo demonio que está en el corazón de los hombres y de las mujeres que van a escuchar esta oración, yo los quemo ahora con el fuego de Dios. Declaro fuego eléctrico divino ahora en contra de ustedes, demonio que está en el corazón de las almas, de las vidas, de las personas. Ahora, 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 se desprenden esos demonios ahora. Demonio de infarto, vete en el nombre de Jesús. Demonio de infarto, vete en el nombre de Jesús. Espíritu de infarto, suelta en el nombre de Jesús. Suelta en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús. Suelta en el corazón ahora. Suelta en el corazón ahora. Suelta en el corazón ahora. Suelta en la presión arterial ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús ahora. Suelta en la sangre, demonio. en el nombre de Jesús, suelten la sangre ahora en el nombre poderoso de Jesús, ahora, 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 en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, Padre Celestial Dios mío, oro a favor de mi hermano Señor, Wendy Evangelista Dios Amado, que está pidiendo oración de liberación Dios Amado, a favor de su hijo Darian, que tiene autismo y que no habla y que se golpea mucho, Padre Celestial Dios mío, ahora, yo te pido, Padre Celestial Dios mío, que envíes ángeles, Dios mío, que los ángeles de guerra que fueron asignados para trabajar conmigo, para pelear la buena batalla de la fe, junto con el apoyo de ángeles especiales, junto con el apoyo de ángeles guerreros, ángeles de alto rango, ángeles de sanidad, ángeles de liberación, ángeles de fuego, sean localizando a este jovencito, sean localizando a este evangelista, Wendy Evangelista que los ángeles de guerra sean localizando a este evangelista y a los hijos de este evangelista en cualquier parte del mundo, donde él se encuentre en este momento y en este lugar, y te pido, Padre Celestial Dios mío, ahora, que toda la brujería, la hechicería, la magia negra, en contra de Wendy Evangelista y en contra de su familia, de su hijo, queda roto y destruido ahora, toda brujería queda roto y destruido ahora, toda brujería queda cancelado y destruido ahora, en el nombre de Jesús, y todo espíritu de autismo, yo te ato ahora en el nombre de Jesús, espíritu de autismo, te ato ahora en el nombre de Jesús, y te reprendo, demonio de autismo, ahora, todo espíritu de autismo, todo espíritu de lesión, espíritu de autogolpe, espíritu de autogolpe, espíritu de autismo, de lesión, ahora, yo te ato en el nombre de Jesús, y te quemo ahora con el fuego de Dios, Yo declaro fuego eléctrico divino en contra de tu vida, espíritu inmundo, demonio maligno de las tinieblas. Ahora suelta la vida del hijo de Wendy evangelista. Ahora en el nombre de Jesús. Suelta la vida de Wendy evangelista. Ahora suelta la vida del hijo de Wendy evangelista. Ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de autismo queda atado y encadenado ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y los ángeles de guerra ahora le cortan la cabeza ahora a todo demonio de autismo. Todo espíritu de autismo queda decapitado ahora en el nombre de Jesús. Los ángeles de guerra ahora le cortan la cabeza a todo demonio de autismo ahora en el nombre de Jesús. Yo te quito todo poder. Te quito toda legalidad en la vida del hijo de Wendy evangelista. Demonio de autismo ahora. Y los ángeles de guerra ahora te cortan la cabeza. Te cortan los brazos. Te cortan los pies ahora demonio. Y te atan ahora. Yo te ato en el nombre de Jesús. Y los ángeles de guerra te arrancan del cuerpo ahora demonio de autismo. Y te mando al abismo ahora. A lo más profundo del abismo. A prisión de tormento y de tortura. Sin retorno y sin venganza. En el nombre de Jesús. Espíritu de autismo. Vete. En el nombre de Jesús. Espíritu de autismo. Suelta la vida ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de autismo. Vete. 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 En el nombre de Jesús. Suelta la vida ahora demonio. Yo te reprendo y te echo afuera. Y te doy orden ahora. Que te desprendas del cuerpo. Que subas a la cabeza. Y salgas por la boca. Te vas por la boca a través de eructo. Te vas por la boca a través de eructo. Te vas por la boca a través de bostezo. Te vas por la boca a través de vómito. Te vas por la boca a través de gritos fuertes. Te vas por la boca a través de ton fuerte. Te vas por orina. Te vas por gases. Te vas por materia fetal. Fuera, en el nombre de Jesús Fuera, en el nombre de Jesús Se van, se van todos esos demonios Se van todos esos espíritus Yo los reprendo ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Ahora, todo demonio Todo espíritu que está en la sangre Yo te ato y te encadeno ahora Demonio, en el nombre de Jesús Todo espíritu de leucemia Yo te ato ahora, leucemia, en el nombre de Jesús Todo espíritu de leucemia Ahora, yo te ato en el nombre de Jesús Todo espíritu de diabetes Yo te ato ahora, en el nombre de Jesús Yo ato todo demonio de leucemia Ahora, en el nombre de Jesús Yo ato todo espíritu de leucemia Ahora, en el nombre de Jesús Yo ato ahora, a todo espíritu de leucemia Ahora, en el nombre de Jesús Yo ato ahora, a todo espíritu de leucemia Ahora, en el nombre de Jesús Y te doy orden que te desprenda De los cuerpos ahora, suelta la carne Ahora, suelta la sangre Ahora, leucemia, suelta la sangre ahora leucemia suelta la sangre ahora suelta 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 en el nombre de jesús suelta la sangre ahora en el nombre de jesús todo espíritu de diabetes queda atado y encadenado ahora en el nombre de jesús todo espíritu de azúcar en la sangre todo demonio de azúcar en la sangre queda atado y encadenado ahora en el nombre de jesús todo espíritu de azúcar en la sangre. Yo te ato ahora y te encadeno ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de azúcar en la sangre. Yo te ato ahora diabetes en el nombre de Jesús. Padre celestial Dios mío, que los ángeles de guerra que fueron asignados para trabajar conmigo, que le corten la cabeza a todos los demonios de leucemia y a todos los demonios de diabetes que están en los cuerpos de las personas que están escuchando esta oración y de las que van a escuchar en el futuro en el nombre de Jesús. Esos demonios son decapitados ahora en el nombre de Jesús. Esos demonios son decapitados ahora en el nombre de Jesús. Los ángeles de guerra le cortan la cabeza ahora a esos demonios. Los ángeles de guerra le cortan la cabeza ahora a esos demonios. Le cortan los brazos, le cortan los pies ahora en el nombre de Jesús. Y esos demonios son atados. Esos demonios son atados ahora en el nombre de Jesús y son arrancados de los cuerpos. Son destirpados de los cuerpos ahora y salen de los cuerpos Ahora fuera, 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 fuera Vete, 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 vete Fuera, 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 fuera En el nombre de Jesús Todos los demonios que están en los cuerpos Fuera en el nombre de Jesús Yo les doy orden ahora Que se desprendan de los cuerpos ahora Y salgan por la boca en el nombre de Jesús Salgan por la boca ahora Salgan por la boca ahora Salgan por la boca ahora En el nombre de Jesús Se van Se van todos los demonios ahora Todos los demonios que están escuchando esta oración En cualquier parte del mundo Y de los demonios que están en los cuerpos De las personas que están escuchando en este momento Y de los que lo van a escuchar en el futuro Son atados esos demonios Y yo les doy orden ahora Suena la cabeza en el nombre de Jesús Salgan por la boca Suena la cabeza y salgan por la boca ahora Vete, 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 vete Sube la cabeza y salgan por la boca espíritu Sube la cabeza y salgan por la boca ahora En el nombre de Jesús Te vas por la boca Fuera, 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 fuera Vete, 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 vete En el nombre de Jesús Suelta los cuerpos Suelta los cuerpos ahora Suelta los cuerpos ahora Suelta los cuerpos ahora, demonio En el nombre de Jesús Te doy orden que suelte los cuerpos ahora Y sal por la boca 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 En el nombre de Jesús Se van Todos los demonios se van para el abismo ahora En el nombre de Jesús A prisión de tormento y de tortura Sin retorno y sin venganza en el nombre de Jesús Hecho está Hecho está en el nombre de Jesús Padre Celestial Dios mío te doy las gracias Señor y te doy la gloria Gracias Padre Celestial Dios mío en el nombre de Jesús A Dios sea la gloria y no a los hombres A Dios sea la gloria y no a los hombres Recibe la gloria Señor Jesús Gracias Señor Jesucristo porque tú has permitido Dios mío Que nos podamos conectar en esta hora Para orar en tu nombre Dios mío para sanidad y liberación A Dios sea la gloria y no a los hombres Te doy la gracia Señor y te doy la gloria La honra, la alabanza y la adoración Recibe la gloria Jesús Recibe la gloria Espíritu Santo Recibe la gloria Padre Celestial Dios mío en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén Favor, gracia y misericordia para ti en el nombre de Jesús Shalom